Hola que tal amigos de Cine en Línea, los saludos amigos de los Barra Scout, que creen, miren, miren a donde venimos, venimos al Acuario Interactivo in Bursa, si el que está adentro de la Plaza Carso, justamente al lado del Cinépolis, y bueno, el día de hoy van a presentar algo bien bien padre, y les vamos a platicar todos los pormenores de este evento, pero como siempre no vengo solo, miren a quien me encontré por aquí, estoy nadando, es que miren, traigo a Lucy aquí, vengo nadando, pero me di cuenta que vengo nadando en sentido contrario, a ver como se es Dory, Lucy a que venimos, platícame, venimos a esta gran experiencia de Amazonia, que vamos a ver, ahorita les vamos a contar que tal está, y nos vamos a invitar también para que vean el video, y los vamos a llevar, aunque sea un pedacito, cortito, chiquito, de la Amazonia, que les parece? Una experiencia interactiva que en este en preciso momento vamos a vivir, nada más rápidamente les quiero comentar, la entrada aquí al Acuario vale 260, y esta activación que vamos a tener viene incluida en el boleto, o sea que es totalmente gratis, así que vengan, porque a partir de hoy ya está abierta al público desde las 11 de la mañana, y pues ahora sí, Lucy, vamos a conocer la experiencia interactiva, ¿no? Vamos, 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 ahora sí que Lucy, vamos, 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 bueno, vamos a ver liones y pirañas, porque es de la Amazonia, ¿no? De la Amazonia, no se lo pierdan, vamos a ver esto, vamos a ver esto, listo, estamos entrando, ¿qué tal, Lucy? Bueno, te platico que yo nunca había venido, ¿eh? No, es la primera vez, no, es la primera vez. Así que vamos a conocer todo esto, pero la interacción está más allá, ahorita la conoceremos, a ver qué tal, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Ay, qué padre. Mira mi dedo. Mira, le quitaron este hasta la mugre. Ay, qué padre. Estamos aquí nomás de blanca, ¿verdad? Sí, por favor. Ay, ni si me muerde. Ay, que no se ven, déjame, me pongo acá. Ahí está Lucy. Ahora sí, Lucy, como dicen, entra para adentro, que ahorita el camarógrafo te va a seguir. Es como la casa de los espejos. Ay, qué padre. Ay, qué padre. Ay, qué padre. Ay, qué padre. Vamos para esto porque quiero salir bien. Vamos para allá. Vamos a la Amazonia La Lucy tomándose una foto Está padre, ¿no Lucy? ¿Qué te está pareciendo? Está padrísimo Ahora sí ya estamos aquí adentrándonos Vean toda la flora, la fauna Toda la biodiversidad Está bonito Está padrísimo, tienen que venir Nos vamos a seguirle ¿Qué tal Lucy? Estoy grabando Ponte ahí en la lunita y saluda A ver Ay, te acordaste de cierta película De magos Está muy padre todo esto A ver, qué bonito Sí, este pase Este pase Nadaremos Nadaremos Parece anguina eléctrica Mi Lucy Parezco sirenita Parece sirena Mi Lucy Ya terminamos de ver ¿Qué te pareció Lucy? Ya ustedes lo van a ver ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció? La verdad se antoja Vale mucho la pena Está padrísimo Y aparte, bueno Están todas las indicaciones Toda Haz de cuenta Pues todos esos pasajes históricos De cómo fueron descubriendo El Amazonas Los animales La flora, la fauna Hay explicación de todo Todo Está padrísimo Y ustedes ya vieron el video Nuestra parte favorita Fue lo de la luna Se toman unas fotos Para dar unas selfies Increíbles Que obviamente no las vamos a publicar Pero Vengan, vengan Ya saben Estamos aquí En el museo O en el acuario Porque yo con lo de museo a huevo En el acuario interactivo A mí me parece que parece museo Porque bueno Obvio no van a traer las especies Como son Como las pirañas Y eso Entonces parece un museo Porque bueno Está como el tamaño real Y todo Entonces si parece un museo Hay una parte Entonces láncense Porque ya este video Quedó muy largo Entonces por ahora sí Que nos despedimos O esperemos que les haya gustado Este videito Y opinen Suscríbanse Y síganos Como dice Lucy Síganos los buenos Porque estamos aquí En Plaza Carson Me voy nadando Bye Nadaremos Nadaremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!